¡Hola! En el video de hoy estaremos comparando una máquina de coser de juguete contra una real. Por ser temporada navideña suelen traer muchos juguetes muy novedosos como estas máquinas de coser de juguete. Yo nunca he probado una de estas pero siempre he tenido la curiosidad por ver qué tan bien funcionan. Así que compré esta para compararla con mi máquina. Esta máquina es como para uso un poquito más rudo porque hay otras que son un poquito más chiquitas pero bueno igual la vamos a comparar contra esta máquina de juguete. Creo que finalmente va a ganar la máquina real pero creo que la de juguete podría sorprendernos. También me interesa saber qué tan peligroso es esto para un niño así que vamos a probarla. Esta máquina de juguete no es de ninguna marca en específico solo dice que es de My Little Pony y eso es todo. La verdad es que se ve muy bien porque trae hasta sus pequeños carretes de hilo. Pues esto es todo lo que trae, no trae ni instructivo ni nada parecido. Está súper chiquita, miren el tamaño. Aquí trae un pedacito de tela que es como la muestra. Esta es la parte en la que se supone van las pilas. Vamos a abrirlo para ver qué tipo de pilas necesita. Necesito un desarmador más pequeño. Ya traje un desarmador más pequeño. Y vamos a ver de qué pilas. Se ocupan tres pilas. Ahora voy a conseguir eso. Ya conseguí las pilas. Se las quité a un control de mi hermano. Al rato se las devuelvo. Antes de poner a prueba la máquina de juguete, me gustaría que escriban en los comentarios una carita feliz si creen que va a funcionar o una carita triste si creen que no va a funcionar. Bueno, ¿listos para ver si funciona? Y vamos a ver si prende. No prende. ¿Por qué? Ah, ya. Vean, sí cocino. Todo el hilo tiene que pasar por en medio de la aguja. Lo malo va a ser cuando se desensarte, que no sé cómo lo voy a hacer porque tiene esto de plástico que impide que yo meta el dedo ahí. La mayoría de las máquinas de coser suelen traer como un cajoncito para que guardes herramienta para tu máquina. ¡Ay, tiene música! ¡Está genial! Esta parte supongo que es para cambiar el hilo. Ok, ahorita estamos trabajando con este hilo, pero trae varios. Lo malo es que el pedale está muy cortito y entonces no alcanzo a pisarlo con el pie, lo tengo que pisar con la mano. Un punto bueno es que creo que sí es muy segura porque por más que yo quisiera meterle el dedo, no voy a poder. Y miren, este es el prensatelas. ¡Oh, ya vi cómo se cambia la aguja! Por acá atrás no tiene plástico. Y creo que nada más tiene hilo en la parte de arriba. Las máquinas de coser normales tienen hilo aquí arriba y abajo tienen un pequeño ovillo como estos. Bajamos el prensatelas. Aquí ya no sé dónde quedó. ¡Ay! Se me cajeron todos los hilos. Con razón traía cinta ahí. ¿Saben qué? Le voy a volver a poner cinta porque no quiero que se vuelva a abrir. Listo. Ahora sí. Prueba número uno. Vamos a ver. ¡Sí, cómo sé! ¡Sí, cómo sé! ¡Vean! Cose bastante bien para hacer una máquina de juguete. Con esto muchas niñas podrían hacerle su ropita a sus Barbies. Lo único que me estoy dando cuenta es que hay que presionar bastante fuerte el pedal para que pueda coser. La verdad es que está muy bien la maquinita. Y como les dije, la conseguí en descuento, así que creo que es todavía mejor. Bueno, vamos a pasar a la máquina de coser normal. Y aquí tenemos la máquina más profesional, o bueno, la máquina real. Esta, como pueden ver, está más grande y es mucho más pesada que la chiquita. Pero la chiquita se parece mucho a esta porque también tiene su pedal. Esta también aquí tiene su cajoncito. Esta máquina, a diferencia de la chiquita, es que aquí lleva un ovillo pequeño en la parte de abajo con más hilo. Otra de las diferencias que esta tiene a comparación de la de juguete es que esta puedes cambiar el tipo de puntada y, por ejemplo, cambiar la tensión del hilo, el espacio entre puntada y puntada. Puedes configurarla de acuerdo al tipo de tela que vas a manejar. Esta también aquí tiene su hilo, pero bueno, aquí para ensartar este hilo es más complicado porque tiene que pasar por una serie de mecanismos de esta máquina. Y otra diferencia es que esta no tiene música. Pero bueno, creo que es muy claro que esta es mejor que la de juguete porque también hasta el precio es diferente. Vamos a coser un poquito sobre fieltro para mostrarles más o menos cómo son las costuras. Aquí está el prensatelas y lo vamos a bajar. Igual que con la maquinita de juguete, aquí le voy a pisar con la mano, aunque este pedal está más largo y sí lo podría pisar con el pie. Y miren, así quedó esta puntada. Es más profesional porque, como les dije, esta usa dos tipos de hilos. Usa un carrete aquí abajo y otro en la parte superior. Esta máquina es más complicada de usar y también puede ser hasta un poco peligrosa porque sí se te puede enterrar la aguja en algún dedo o se puede romper la aguja. Aquí les voy a mostrar cómo se ven las puntadas. La verdad es que la de juguete luce muy bien. Sí está un poquito flojita la puntada, tanto que si la jalo se desbarata. Pero me parece que está muy bien para hacer de una máquina de juguete. Y bueno, ahora vamos a probarlas haciendo botas navideñas. Este es el patrón que vamos a usar. Lo saqué de internet, está muy sencillo. Ya tengo mis patrones recortados y ahora vamos a dibujarlos sobre tela. Voy a recortar mis botas sobre fieltro rojo. Voy a dejar medio centímetro para recortar porque sobre esto voy a hacer las costuras. Esto va a ser la parte blanca de arriba de las botas. Tan característico que es navideño. Ya tengo aquí las dos partes que voy a necesitar para formar mi bota. Voy a nada más quitarles el papel y voy a acomodar estas cuatro partes. Si les gustaría que sigamos comparando cosas de juguetes contra otras cosas de tamaño real o para uso doméstico, no se olviden de darle muchos likes a este video y escribir en los comentarios qué será lo próximo que les gustaría que pusiéramos a prueba. Listo, ya está mi bota acomodada para coserla. Y pues vamos a comenzar a coser. La verdad es que me fui un poquito chueca y es que es difícil grabar y a la vez estar cosiendo. Nunca había hecho esto y sí fue un poquito complicado. También he perdido un poco la práctica porque ya no suelo coser tanto como antes. Vamos a voltearla. No, la voy a dejar así y al final la vamos a comparar con la máquina de juguete. Ahora vamos a poner a prueba la máquina de juguete y voy a hacer igual que con la otra bota. Le voy a quitar primero el papel y voy a unir las piezas. Y llegó la parte decisiva a ver si esto puede coser. No, creo que no va a pasar el fieltro. Voy a tenerle que quitar la parte blanca. Bueno, esta se la pegó después. Vamos a ver si así sí pasa la tela. Cintro, cintro. Ok, vamos a intentar coser. Estoy tratando como de rematar aquí con la costura. En la máquina normal tiene una parte que bajas la palanquita y la costura se va hacia atrás y hacia adelante. Y eso funciona como un tipo remate para que no se te vaya a descoser todo tu trabajo. Pero aquí eso no está. Entonces lo vamos a hacer manual. ¡Sí está cosiendo! ¡Wow! ¡Oh! Lo que sí me está costando trabajo es presionar la palanquita porque tengo que hacerlo muy fuerte. Yo creo que es porque la tela está muy gruesa. ¡Listo! Pues el remate no quedó. Miren. De aquí no quedó muy bien el remate, pero aquí pues más o menos. Lo increíble es que sí cosió. A pesar de que es una tela pues gruesa, voy a intentar darle una segunda pasada en esta última parte para que no se vaya a descoser. Sí, ya quedó como más asegurada la costura. ¡Es increíble el resultado! ¿Quién diría que con una máquina de juguete también se puede coser? Lo único malo es que aquí no le pude coser las partes blanquitas porque ya estaba muy grueso y pues la máquina tampoco está tan buena. Pero sí es increíble que haya podido coser mi bota. Dejen, traigo la otra. Aquí están las dos botas. Esta es de la máquina normal y esta es la de juguete. Como pueden ver, bueno, me fui más derechito en la de juguete, pero también las costuras en la de juguete son más chiquititas. Y en la normal no, miren. También son más resistentes. Las costuras de juguete yo siento que si jalo el hilo se va a descoser todo. Por eso estaba tratando de rematar al último y al inicio. Que no quedó tan bien. Pero bueno, se hizo el intento. Ahora vamos a voltearlas. Esta es la de juguete. Miren, aquí las costuras no están tan resistentes porque se empiezan a jalar. ¡Quedó muy bien! Creo que, bueno, sí se ven un poquito las costuras, pero no muchas personas adivinarían que la cosí con una máquina de juguete. Y ahora vamos a voltear la otra. Déjenle corto el hilo. Y los excedentes. Aquí, como pueden ver, no se estiró tanto el hilo porque las costuras están más resistentes. Pero siento que hay máquinas que no dejan costuras tan buenas y quedan como la de juguete. De verdad, es sorprendente. Y pues así quedó mi bota. Quedó más bonita la que hice con la máquina de coser normal porque además le pude poner la parte blanca. Pero esta quedó muy bien. No sé si esto se lo podré coser después. No, ya no cabe. Así se ve el resultado final. A la bota que hice con la máquina de juguete le pegué finalmente la parte blanca para que no se viera tan diferente. Pero el resultado fue muy parecido. Eso me sorprendió bastante. ¿A ustedes qué les pareció esta maquinita de juguete? Yo creo que sí vale mucho la pena esta maquinita. No sé si todas funcionarán igual. Pero si quieres aprender a usar una máquina de coser o empezar a coser tus primeras prendas para las Barbies o no sé. Sí les recomendaría una maquinita de juguete. Pero pues una que sí sirva como esta porque no sé si todas servirán igual. El resultado fue increíble. Y además creo que sí es segura. Esta como les comentaba no tiene marca así que no sabría decirles dónde conseguirla. Yo la compré en un supermercado. Pero bueno, ustedes díganme qué les pareció la máquina de juguete. Y si les gustaría que continuemos probando más máquinas o más artículos como este de juguete. Y comparándolos con otros de tamaño real o que hacen su función más normal. Bueno, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. También no se olviden de darle muchos likes a este video si les gustó. Y si les gustaría que continuemos con esta serie. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!